Después de seis años vuelve a suelo mendocino. Como les estaba diciendo, la última presentación que tuvo fue en el año 2016 en el World Tour. One World Tour se llamó. Y bueno, estuvo acá en la provincia. Después en el 2020 trató de volver, pero por cuestiones obvias, COVID, pandemia, etc. no pudo regresar. Pero bueno, la cita con los mendocinos es el 26 de febrero. Llega al estadio Arena Concagua y viene con una presentación totalmente diferente. No lo vamos a ver a él solo arriba del escenario, sino que viene Ricky Martin Sinfónico. Va a estar él y además 60 músicos que van a elevar sus hits, sus primazos a otro nivel. Combinando el mundo de la música de Ricky Martin con el mundo de la música clásica. Ah, vino con invitados. Vino con invitados. 60 músicos que van a estar junto a él. Es tremendo el show. 60 músicos. 60 músicos. Chicos, es una sinfónica. Es una locura, exactamente. Y este show tuvo su primera aparición en Los Ángeles junto a la Orquesta del Lugar. Y como tuvo muy buena respuesta y era como un sueño de Ricky combinar estos dos mundos, tanto el mundo de la música clásica como el mundo de su música, ahora es un show que se replica en diferentes partes del mundo. Y bueno, le toca a Mendoza el 26 de febrero en Arena Concagua. ¿Es la única fecha hasta ahora que tienen? Sí, hasta ahora es la única que tienen. En la provincia. En la provincia. Claro, claro, acá. Y viste que apenas salen a la venta las entradas como que ya te dicen agotadas. Agotadas. En este caso, ¿cómo van las entradas? Todavía hay entradas, ya están a la venta a través de etiquetec.com.ar y el valor de las entradas va cambiando, depende del lugar en donde vos te sientes, ¿no es cierto? Si estás más cerca es más caro, si estás un poco más lejos es más barato. Por ejemplo, hay que remarcar y hacer un paréntesis acá, porque una entrada de platino, por así decirlo, que es la que está más cerca del escenario, tiene un valor de 30 mil pesos, pero además le tenés que sumar el impuesto al servicio. Claro. Eso quiere decir que la entrada tiene un valor en total de 34 mil 500 pesos si querés estar bien cerca. Bien. Una entrada un poco más económica, una de campo, te llega a salir 12 mil pesos y le tenés que sumar el impuesto que es de 1.800, entonces te quedan 13 mil 800 pesos, una entrada un poco más barata. Tremendo que empiecen a venir ya a este nivel de artistas a... Me pasa un montón eso, cuando vas a comprar la entrada, vos decís, che, me da cara, no sé qué, pero la compro igual. Estoy hablando de otros eventos. Claro, cuando compras, después se te suma ese cargo por la compra de la entrada, que es el porcentaje que se queda la empresa que vende la entrada. Es así. Y te querés matar por... Pero claro, pero uno no lo sabe y está bueno que lo cuenten para que el que va a comprar la entrada contemple este precio. Claro. O sea que la de 30 mil termina costando 34 mil 500. 34 mil 500. Y la de 12 mil les va a terminar costando 13 mil 800. Ahí está. Ahí está, esos son los precios de la entrada. Desde, ellos dicen desde 12 mil hasta 30, pero en realidad es de 13 mil 800 hasta 34 mil 500. ¿Sabés lo que debe ser ver a Ricky Martin con esa sinfónica 60 artistas en escena? Y las canciones, no sé, por ejemplo, una canción de Ricky Martin que se te venga a la cabeza. ¿Cuál? Una romántica, sí. No, voy a decir... Fuego de noche, nieve de día. Esa, la amamos. Te paso. Sí. Imagínate la versión sinfónica, una locura. Yo iba a decir fuego contra fuego, porque no es la misma. No, no, no. Esta que estamos escuchando, a ver. No, creo que no. O son dos diferentes. No es esta. No, no es esta. Es fuego de noche, nieve de día. Nieve de día. Fuego de noche. Pero fuego contra fuego es de él también, sí. Ah, la iba a decir bien, porque iba a decir fuego contra fuego y me iban a decir, no, ese es otro. ¿Esa te gusta más, fuego contra fuego? Me gusta el fuego contra fuego. En realidad me gustan las más divertidas de Ricky Martin. ¿Sabés qué? Me pasa algo re loco porque me encanta Ricky Martin. Pero si yo ahora pregunto una canción, por ejemplo, a vos, no se me vienen tantos de la cabeza. A mí se me vienen las viejitas. No sé. Como poche de día. Claro, pero esas canciones. Más románticas. Claro, o esas canciones que tienen también su versión cumbia, que te la ponen en el boliche. Claro. Y como que la simulás un poquito más. Me gusta más, lo más divertido del María, la canción del Mundial, la mordidita, la que hizo como a Luma. Claro. ¿No? Ahí está. Mira, ahí está. Ahora, no, bueno, primero, obviamente lo presenta el 7 a Ricky Martin, que honor. Gap, por supuesto. Con Gap. Que iba a decir, esto iba a decir, qué lindo que es Ricky Martin. No se resistió. Igual es verdad. No le pasan los años al señor. Sí. Sabemos que, bueno, debe meter muchas cosas. No, pero ¿sabes cuando le metes muchas cosas se nota? Sí, se nota. Pero a él no se le nota. Bueno, como pasó con Zac Efron. Con Zac Efron, señor. Qué senos. Chicos, ¿ustedes vieron a Zac Efron hoy? Noche. Que parece Lord Farward. Ay, Fer, ¿podés buscar la foto? No, mentira. Mirá. Buscá la última, no lo van a reconocer. Con Lord Farward, que es el de Shrek. Sí. Sí, vi un TikTok ayer y dijeron, ¿qué pasó? Va a interpretar a Lord Farward. Ay, no, pero era mentira. Tiene el mismo corte de pelo, chicos. ¿De verdad lo va a interpretar? No. No. No, no. Paraban. En serio, me muero. Pero es muy fuerte lo de Zac Efron. Sí, es muy parecido. Porque parece otra persona. Es el de, por ejemplo, High School Musical, por así. Claro. Si alguien no sabe de qué estamos hablando, mirá, qué rápido que es el productor. A ver, mirá. A ver. No, te morí, te morí. Mira. El corte de pelo, le digo un grito, ¿viste? Pero la cara. Raro. La cara. La cara, la mandíbula. Ese cuerpo. Horrible. Que parece que salió un quirófano. Sí, sí, que lo inyectaron en los cuadraditos. Parece. Tremendo, mirá. Está como alfa. Sí, está como alfa. No te molestamos, pero nos podemos buscar una foto delante de Zac Efron. Claro. Mirá. Esa es ahora del año pasado. Esta es hace un año. Bueno, Ricky no está así. No. Bueno, pero ves que se nota cuando la gente se hace algo. Sí, se le nota. Y Ricky Martin no tiene eso. No, no, no. No tiene esa boca hecha con... Sí, sí. No, los pómulos, ¿no? No, claro. Las cositas, aparte, tan lindo va a ser ese chico. ¿Por qué se hizo eso? Bueno, con respecto a los shows, no solo se presenta en Mendoza, sino también pasa por Córdoba, por Buenos Aires, también pasa por Uruguay y lleva el mismo sistema de show. No, 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 no. Porque muchas veces el motor ha sido Viña del Mar, que lo contrata y de ahí irradia para todo Sudamérica, aprovechan todo y dicen, bueno, ya que está acá, lo empezamos a contratar. Eso a barata costos, ¿no? Todavía no hay información, tal vez sí, pero todavía no se sabe. Igual voy a decir una cosa, en el Arena Concagua yo fui a ver Cirque du Soleil. Ah, yo también. Y la verdad que el lugar es enorme, pero se ve muy bien de todos lados. Qué bueno. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Cirque du Soleil se veía bastante bien, al menos donde yo estaba ubicada. Los que no veían ya estaban muy arriba y hay un par de columnas que por ahí te pueden tapar cuando estás muy arriba. Las columnas es verdad, me acuerdo... Ojo, le pasó a Colpey también. No, no es nuevo. Las entradas de Colpey, donde habían sillas que las tapaba una columna, se vendieron a 2.000 pesos, 3.000 pesos. Fueron las últimas que se vendieron y se remataron como a muy poco dinero, ¿no? Lo que pasa es que si vas a ir, claro, a un recital y saber que tenés una columna en el medio, pero bueno, por ahí esas personas que no llegaron a conseguir la entrada y hago lo que sea para estar allá en el lugar. Porque obviamente que uno va a ver a la persona, en este caso estamos hablando de Ricky Martin, pero esto es show. Es el show, claro. Todo lo que pasa con todo, todo lo que pasa con todo. Todo lo que pasa con todo, todo lo que consumís. Ay, me encantó, ¿eh? Muy bueno. Ahí está. Director ya sabe el precio de las entradas. Tiene que comprar cuatro el director. Claro. No, que cuatro tiene que comprar. ¿Por qué tiene que comprar cuatro? Las de 34.500 quieren las chicas. Ah, para todas. Uy, claro, no puede comprarle a una. Tres hijas y una esposa. Claro. Y van en las cuatro. Y no puede comprarle a una un precio y la otra a otra, porque no, la hay pareja para... No, por eso, director, la hay pareja para todas. No, las cuatro la es de 34.500. ¿Podríamos pedirle a la gente del 7 que nos den unas entraditas para sortear acá? Mauri de Marketing, si me estás escuchando, pegámoslo en vivo. ¿No? ¿Nos den unas para sortear acá? ¿A la gente de GAPS? ¿A la gente de GAPS? Si nos conocen a los de GAPS. Nos mandan unas entradas. Gracias, Rena. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias.